¿Qué análisis hace de la situación del narcotráfico actualmente en Salta? Hace poco estuvimos acá y bueno, voy a repetir lo mismo que dije porque son... el gran problema sigue siendo el alcohol y el otro problema... el alcohol en función de que estamos con un crecimiento importante y el otro gran problema es el crecimiento del consumo de marihuana que está al mismo nivel que el nacional. Es decir, esto es producto, como ya lo he repetido en otras oportunidades, de la tolerancia social que tiene la sociedad en general con estos dos tipos de drogas. Hay algunos tipos de drogas que han disminuido, por ejemplo, lo que son psicotrópicos, por ejemplo, ha tenido aquí en Salta una disminución importante, pero estas dos drogas, una legal como es el alcohol y otra ilegal como es la marihuana, son las dos drogas que más preocupan en su consulta. A nivel operativo, ¿hay alguna pauta, algún lineamiento que esté establecido como para realizar más controles? ¿Hay alguna acción desde el Sedronar que se esté analizando? Nosotros, en cuanto al tema de lucha contra el narcotráfico, estamos permanentemente en la capacitación de las fuerzas, en el control de los precursores. Esta es la única provincia del país donde tenemos una delegación del registro de precursores y en materia de reducción de la demanda hay que trabajar en prevención, buscando los ámbitos específicos, la familia juega un rol fundamental, cualquiera sea la integración de esta familia, es decir, muchas veces cuando uno dice familia, ya no es la familia patriarcal que se veía hace muchos años atrás, hoy tenemos que trabajar muchas veces con una madre que está haciendo el doble rol, o con familias que realmente se han visto... ...de alguna manera desintegrada por situaciones económicas, de situaciones socioeconómicas. donde la droga es uno de los elementos que hay que analizar. Es decir, en esto, las circunstancias sociales y las características, la personalidad del sujeto juegan también roles tan importantes como el rol de la sustancia que se consume. Quería consultarle respecto a dos casos conocidos en Salta Capital, que se denominaron narcopolicías, narcogendarmes, se encontró una cantidad importante de droga. ¿Hay algún lineamiento, alguna política que se vaya a llevar adelante como para controlar también este tipo de acciones donde se vean involucrados agentes de las fuerzas? El único lineamiento que hay con eso es que se tienen que someter a la justicia. No hay otro lineamiento. Es decir, ahí no puede haber paños tibios. Cuando se descubre un caso de esto, lo que hay que hacer es dejar actuar a la justicia, que actúe libremente y con todo el rigor de la ley. No hay términos medios en este sentido.